A todas las personas que se involucraron para colaborar y ayudar para que esto se haga posible y hoy una puesta de escena de la Filamónica de Arón Castellanos que con Jorge hace varios meses que hemos hablado de este tema de tratar de traerlo acá a San Carlos Norte no es fácil unir a todos los músicos para la presentación pero bueno, yo creo que se merecía hoy justamente está, parece mentira, está el salón, está vestido de gala para recibir la Filamónica y bueno, creo que hicimos muchísimos trabajos durante jueves, viernes, sábado y domingo para que desde los más chiquitos hasta los más grandes tengan distintas actividades y vean que la cultura siempre está latente siempre está puesta y lo que no hay que dejar de recordarla porque si nosotros nos vamos llenando y nutriendo de cultura también se dan anteces a nuestras personas y mejoramos nuestra calidad de vida en vez de estar observando todos los días todo lo malo que existe en el país yo siempre digo que también en el mundo hay una Argentina muy buena y de buena gente que hace muchísimas cosas todos los días lamentablemente no lo muestran y estas son cosas lindas y hermosas que ocurren en una localidad tan chica como la nuestra en un departamento con mucha historia con mucha historia de música y bueno, mostrarla un poquito hoy acá es lo bello Jorge lo hizo el viernes con los jóvenes del secundario hizo una introducción a la música de los jóvenes muy bello, muy bueno taller y se sorprendieron los jóvenes porque los jóvenes parece mentira que están únicamente unidos a lo que se trata hoy, a lo que es la tecnología pero cuando escuchan la buena música realmente los atrapa así que como siempre digo en la vida hay que tener un pedacito de cultura para poder llevar adelante empresas poder llegar adelante, ser buenas personas poder sentirnos involucrados en cada actividad y sentir que lo que sentimos se hace bien Jorge, todo para vos yo tengo ganas de hablar y gracias por todos ustedes por haber venido y gracias por haber venido y gracias por haber venido y gracias por haber venido y gracias